¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí! ¡No grites! ¡Por mi labor! ¡Huelas! 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 ¡No es como nosotros vamos a matar! ¡Huelas! 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 Aquí está feo. ¡El guerrero! ¡Huelas! ¡Huelas! ¿Kohala, como si yo ahorita iba a comprar las flores, te acuerdas de la misión que tu ya trabajaba? Y yo desde las 5 de la mañana ando aquí abajo y me fui ligera para terminar de comprar las flores. Porque aparte de que me pidió abajo que le pusiera, me di la decisión de ponerla arriba, o sea, colgada. Que se viera así muy bonito. Como un árbol. No, y después, o sea, esas flores... ¡Ah, no, 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 no. Yo vi, o sea, desde lejos vi un trailón, pero... Grandísimo. Grandísimo. Así como ese. ¡Muera! ¡Qué bonito está el color. Ese es el trailer. No me digas que ese es el trailer, el refrigerante, ¿verdad? Exactamente. ¡Muera, miren! Traía una cola de carros atrás. ¡Muera! Las ramas, las ramas de que los palos... Se las pasa llevando. Ni lo puse, la toca. Este, este trailer. ¡Guau! Así quebradas las hacían, mamajita. ¡Muera! Y es que está cholo. ¡Qué bonito está! ¡Muera! ¡Ajá, da la vuelta! Como el que se... ¡Muera! ¡El que se transforma! ¡Ah, el transforme! ¡Muera, el transforme! Pero es que mirá que cholo está. ¡Muera, muera, muera! Demasiado grande. Nada que ver con los trailers así normales. ¡Sí! Yo siento que este es mil dobles. ¡Tienen cuidado! Porque va a dar la vuelta ahí. ¡Sí, por eso no me dicen la política! ¡Es que a mí me dio miedo! ¿Por qué? O sea, a la mitad de la calle porque poco a poco iba entrando aquí. ¿Y miren cómo se está doblando ahí? A la entrada y más que el montón de carros que estaba ahí en entrada. ¿Haciendo tráfico? Sí, en el tráfico. Yo venía en el monstruo y hoy día sentía que quedaba allá. Pero yo venía mirando desde ahí. ¡Ya quiero verlo de adentro! Ajá, sería bueno. ¿Y si vamos caminando y vamos así porque ahorita va despacio? ¡Ah, por estar bien! ¡Daya, ¿por qué bate el carrito? ¡Dale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Por qué va despacio! ¡Es que adelante! ¡Vamos, Javi, ¡correr! ¡Corran! ¡Muera, si es que está chulo! ¡Miren, ven! ¡Miren, qué bonito sabe! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Este es mi balón! ¡Así te va a poner! ¡Ah, chiquitito! ¡Vuela! ¡Si es que está chulo! ¡No, pero yo me imaginaba un traidor! ¡Yo también pequeño! ¡Así es normal! ¡Dónde los indios! ¡Ajá, del pueblo indio, cabal! ¡Hombre, pero este! ¡Con este se va a poder guardar hasta tu cuerpo! ¡Sí! ¡Y no es el mío, sino que es el de todas las claras! ¡Ajá! ¡Porque allí cabe un montón de gente! ¡Pero sabe dónde yo quiero ver lo que es! ¡Ay! ¿De dónde? ¡Aquí! ¡Ajá, yo también así! ¡No corra un poco todo así! ¡Sí! ¡Ahora para acabar la sección! ¡Pero es que es grandísimo! ¡Y a ver cómo se ve desde arriba! ¡Ajá! ¡Imagínate cuando voy entrando ahí al parqueo! ¡Sí! 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 ¡Ahí no lo hunda todo! ¡Ajá! ¡Tal vez no! ¡Tal vez no! ¡Ajá! ¡Es fuera chivo que dijéramos para... ¡Eso da miedo! ¡Sí! ¡Sí sube, sí sube, sí sube! ¡Vuela! ¡Pasó! ¡Eh! ¡Vámonos más para arriba! ¡Ale, tené cuidado! ¡Vuela! ¡Sí subió! ¡Ahí voy! ¡Corre, Abby! ¡Eh! ¡Es de cama! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay no más que está subida cansada! ¡Tenlo más ejercicio! ¡Este no más ejercicio! ¡Sí! ¿Crees que no te gusta mi furgón? Sí está bonito. Sí está chivo. ¿Hay una para más ayer para cuando nos vayamos para la busa? Ajá, ahí adentro refrigerándonos Y para que no nos aburramos podemos tratar algo bueno y para que estén por arriba El equipo no nos vamos a meter Mirable Hasta un monstruo, mira como se le mira la cara Como cara de enojado, como diciendo Quítense que ahí voy Siento que este sería como el jefe de los chinglí Ajá ¿Cómo? Frentudo La frente de camino Uy Uno para viendo los espacios No manche Aquí viene Más que andando a Tenchuto, vea, haciéndole competencia Sí, entra ¿Será que entra o no entra? No, sí ¿Cómo está la tierra? Ay, que como Chuy ha rascado también A ver Ajá Con que no hay que pegar Ah, él la anda manejando Sí, usted no le da miedo Sí, usted no le da miedo Imagínese que usted Es porque tiene casi mi estatura y manejando esta cosa tan grande Sí, yo quiero decir que vos tal vez algún día puedes hacer una volqueta Sí, yo manejo una volqueta Pero sí, pero sí que se va a aprender a manejar uno de estos, miren ¿Puedo decir? ¿De verdad? Sí, pero ¿Y usted cuánto? Bueno, ya le tragamolo la pregunta Sí ¿De verdad ahorita va a entrar? Sí ¿Se puede subir uno? Vaya, eso Vamos a tener la dicha de subirnos en un furgón Ay, qué chivo ¿Y eso ahí tienes como asustado? Ajá Sí ¿Yani? ¡Cama! ¡Vamos a subir al metro! ¿Démosle subir uno? Sí ¿Cómo se abre? ¿Aquí se abre? ¿Cómo se abre? Ay, no lo puedo ¿Cómo se abre? Muchacho, para todo bien ¿Cómo se abre? Esto es un camerino ¡Guau! ¡Tracudite los pies! Sí, esto es un camerino Esto es un camerino ¡Guau! ¡Tiene cama usted! ¡Huela! ¡Increíble! ¡Ahí la cama! ¡Mira! ¡Está parada literalmente! Yo quiero ver cómo me veo Lo necesito paz Pero no, no mucho ¿Y aquí vive usted, pues? A veces Tiene su cama ¿Cuándo sale? Sí Su colchón Su bocina Su lámpara Su aire acondicionado ¿Cuántas? ¡Mira, sí! Algún día le voy a entender a todo esto Muchacho ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? 25 ¿Y de andar manejando esto? Siete años ¡Guau! ¡Siete años! ¡Increíble! ¿Y usted necesita para manejar esto? ¿Ganas? ¿La licencia? No, gana y que le guste todo Ajá, es cierto Sí, porque cuando a uno le gusta a uno ¿Y usted viaja así como a otros países? Sí ¿Como a cuáles países ha viajado usted? Centroamericano ¡Huela! Pero ha de ser un larguísimo viaje usted Sí, bastante Me imagino que este monstruote A de gastar, es bien gasto ¿O es económico? Como nada, sí, gasto ¿Cuánto es lo más que le he echado de gasolina? ¿A modo de topar el tanque? Trescientos galones ¡Ay, Dios mío! Trescientos galones, ¿cuánto de dinero? Ciento cincuenta galones ¿Vean? Ciento cincuenta galones O sea que tiene dos tanques ¡Oh! Es un monstruo, entonces, tiene dos tanques ¡Qué chivo! Nunca me había subido un furgón Yo me siento hasta sin palabras usted Gracias que nos dio la oportunidad de subirnos ¿Ahora queremos ir al otro lado? Ajá No, apagándote allá y que enciendan el bolado para que usted se congelan No, esto no le sirve Solo hay retira, pero... Ah, es cierto, sí sirve No, pero no le falta, le falta el gas Pero está rico Pero como está afuera, está rico aquí Ajá, es cierto Estamos sudando Es cierto Pero está increíble, está cholo No, me... Sí, prácticamente así es el cuarto de allá de mi casa de cara sucia ¿Chiquitito? Sí, chiquitito, chiquitito Sí, está bien bonito ¿Están llamando usted? ¡Anda bien cómodo! Ajá, anda bien cómodo Esto me gusta Pero es increíble El que... Bueno, esto Sí, es que está chivo ¿Cómo se llama usted, muchacho? Ajá, ¿cómo es su nombre? Albi 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 Como la Jardía Albi en la Jardía En la Jardía Ajá, sí, es cierto Pero imagínate que sorprendente O sea, un muchacho Que uno se imagina pues al ver estos monstruos Y jóvenes porque imagínense que tiene 25 años Y siete años de manejar Ajá, siete O sea, que empezó desde qué edad a manejar Ah, empecé a los 16 Pero con pequeña, me imagino primero No, primero sí, normal Sin licencia Sin nada Esa que es la liviana Y luego la pesada A lo mentirosa, que es la pesada Pero comenzó con los picas No, ya no Como así con trailer Sí ¿Y qué le enseñó a usted? Su papá o quién? Sí, mi papá O sea, es que Su papá también es así Este No, ya falleció Ajá Pero sí, también le encantaba esto Lo de los trailers Sí, de ahí Mis otros tres hermanos Los mayores Yo soy el último Abuela O sea, que es un ejemplo Heredado Ajá Ya viene de familia Y prácticamente es un ejemplo Porque imagínense La edad del que empezó Creo que si otro hubiera sido Creo que si hubiera perdido Tal vez en vicios En drogas Y todo eso Y tal vez no se hubiera preocupado Por su futuro Pero imagínense que O sea, muchos quisiéramos Tener la dicha De poder manejar Un trailer Así como este Pero como Ajá También le gusta Imagínate O sea, él ahorita Estaba siendo esperado Por muchas personas Ajá, muchas Y ansiosa Estábamos Bueno, nosotras Ay, como lo estábamos Ajá Sí Nomás desde que Porque como se hace una reunión Nomás dijeron Que iban a tener un trailer Así como una refrigeradora Vigimos todos a escarbar Para que el paso Estuviera más ancho Para que pudiera entrar El trailer Sí Si llegara hasta allá Donde va a ir No es que allá Le hubiera tocado Miren por el saldo Es cierto Ahorita Ajá Si viera aquí Por donde entró Antes Como era de angosto Era horrible Nosotros venimos a verlo ayer Ajá Ayer 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 estaba bonito Ajá Ayer venimos Ayer una semana Ajá Sí Sí